Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando nos vean. Estamos hoy celebrando una nueva Semana Santa. Empezamos nuestro camino en Zamora News, en este espacio especial de por y para la bien cercada, en este caso, la bien cercada y la Semana Santa. En nada, tendremos con nosotros ese tiempo de pasión, ese tiempo de devoción, de silencio, de cariño y de respeto. Y bueno, pues hoy empezamos como no podíamos ser de otra manera, como se dice ahora, y vamos a empezar de una manera estupenda, con la esperanza, con la esperanza de Zamora, con la esperanza de una cofradía que cumple 10 años y que bueno, pues tenemos hoy a la Presidenta, María José Herrero, está aquí con nosotros y nos va a contar un montón de cosas que van a pasar en esta Semana Santa, tanto en su cofradía y vamos a seguir poco a poco hablando con las demás cofradías de qué es lo que va a pasar en esta Semana Santa del 2020. Estamos en el Convento de las Dueñas, estamos en el ofertorio y estamos encantados de poder estar aquí, de poder celebrar este momento con María José. María José, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuándo nos ve. 10 años de cofradía, 10 años ahí, María José empujando todas las hermanas y hermanos y no queda mucho para cruzar el Duero e irnos a la Catedral. No, no, no queda nada. Hoy, de hoy en nada, ya tenemos la Asamblea y luego ya Semana Santa. Ya estamos con los preparativos a tope porque esto pasa muy deprisa, así que a darnos prisa y a trabajar. A la Sol, esperemos que sí, no vamos a decir nada, no vamos a agafarlo, vamos a cruzar los dedos, vamos a mirar adelante y la Esperanza este año cumple 10 años. Han hecho unas pulseras muy bonitas de esta década, de este décimo aniversario. ¿Qué hay de nuevo en este décimo aniversario? Ya sabemos que habéis cambiado el logo, que habéis hecho muchas cosas nuevas, estuvimos en el Besamanos y ahora, de cara a Llana, dentro de nada, ¿qué prepara la cofradía? Bueno, los actos del décimo aniversario, lo que hemos decidido la directiva, es que sean en septiembre porque es cuando se firmó el decreto de erección canónica, que fue el 21 de septiembre. Como en septiembre hay muchos actos, coincide que el 21 de septiembre es lunes, pues vamos a dar el escopetazo de salida ese lunes 21 de septiembre y tendremos actos durante toda la semana. El día 21 tendremos una misa, ya que consideramos que es el día más importante de este décimo aniversario. Habrá actos litúrgicos en la catedral durante toda la semana y queríamos finalizar con un concierto de la banda de Zamora, que hace muchos años, como la que nos acompaña todos los Jueves Santo, es la banda de Nacor, pues para que la banda de Zamora también esté implicada en nuestra cofradía. Tenga su parte de protagonismo, qué bueno. Es una labor de hermandad, eso está muy bien. Este año, más cofrades, tenemos muchos más, haya crecido la cofradía, sí, ¿no? Sí, este año tenemos muchos más porque como es el décimo aniversario, vamos a dar de alta a todas las solicitudes que están pendientes hasta el 31 de diciembre de 2019. Así que sí, este año vamos a ser muchos más. ¿Eso supondrá que se alargue la procesión, que veamos un poquito más larga? Yo creo que no, porque todos tenemos la teoría que de esas 300 personas que tenemos en lista de espera, la gran mayoría de ellos sale. Porque ya ha mostrado un interés, porque mi tía no va a salir y no te preocupes que yo te dejo la medalla. Entonces, bueno, luego hay que partir de la base que de esas 300 solicitudes, 312 que tenemos, pues posiblemente siempre hay un 20% que finalmente no será de alta. El desfile acaba, como siempre, con la salve, el canto de la salve, arriba, en la plaza mayor, o sea, en la plaza de la catedral, subimos hasta la plaza mayor. Es que me estaba quedando en la subida a Balborraz, que es uno de los momentos álgidos de la Semana Santa en las que, pues, los tamboranos lloramos, escuchamos la saeta, que es algo muy del sur, pero lloramos porque vemos subir a nuestra Virgen de la Esperanza, que es algo que nos encanta a todos. A los que tenemos espíritu Semana Santero, por lo menos, y a los que nos ven desde fuera también, porque hay mucha gente que nos ve desde fuera. El año pasado nos veía gente desde Filipinas, desde Manila, desde Estados Unidos, desde Sudáfrica, de Ciudad del Cabo, y mucha gente que son zamoranos no hay problema, pero hay algunos que se lo tenemos que explicar. Y entonces, en esa subida, en esa subida que es cuando la banda de Nacor va tocando la saeta, ¿qué piensa Mari José Herrero? Yo el primer recuerdo que tengo de Balborraz es cuando Mari, que en paz descanse, que María Milagros era presidenta de la Esperanza, que bajamos una tarde a cronometrar cuánto íbamos a tardar en subir andando, porque ese año se iba a subir por primera vez por Balborraz. Creo recordar que era 2003 o 2004. Y tengo ese recuerdo, porque lo cronometramos con un móvil que tenía yo, de estos arcaicos, que tenía cronómetro, pues, de Chiripa. Y tengo ese recuerdo. Y los Jueves Santos, cuando subo por ahí, pienso en lo que ha cambiado, lo que era en principio, a ver qué tal sale, y en lo que se ha convertido ahora. Yo, para mí, es uno de los momentos más emocionantes de la procesión, sobre todo porque hay muchísima gente, lo que tú acabas de decir, que yo creo que es como una catarsis. La música, la Virgen, la gente, y hay muchísima gente llorando. Entonces, a mí me cuesta mucho, yo que soy de fácil lágrima, a mí me cuesta mucho aguantar. Porque, además, veis que realmente la gente lo está sintiendo, que para mí es lo más bonito y lo más importante, claro. Y llegamos a cantar La Salve. Otro momento también muy importante, en el que, bueno, pues, también afloran los sentimientos. Cuando la Virgen llega allí y ya la hemos dejado, esperando esa vuelta, ¿qué hacen las hermanas? ¿Se quedan allí un rato? ¿Están con ella? En esos momentos hay que desmontar todo muy rápido, porque en la mesa se tiene que ir a la panera. Tiene que volver. Es Jueves Santo, poquito sale la Veracruz. Entonces, las hermanas y los hermanos se quedan fuera. Mira, sí que por el bullicio que se oye dentro, sí que se tarda un poco en desalojar, pero, bueno, lo que se desea siempre, pues, salud para el próximo año y que nos veamos todos el año siguiente. Qué bonito momento. Bueno, mientras tanto, las monjas rezan, lo sabemos. Nos están viendo, que las tenemos ahí, al ladito, y ellas echarán de menos a su Virgen en ese tiempo. Para ellas el momento más importante es cuando llegamos el martes. Cuando volvemos el martes. Cuando la reciben aquí con los brazos abiertos y luego que la están melando hasta el jueves que nos vamos. El miércoles santo tenemos siempre una misa aquí por la tarde, que ya con la Virgen ya dentro, claro, y para ellas es lo más bonito. Es que ese martes cuando llegamos, además es que se les ve. Es en martes. Están encantadas. Están encantadas. Yo he visto en algún año, sí que he visto alguna cara que se deja ver al final y, efectivamente, después de esa reverencia, es un momento muy, muy emocionante. Bueno, pues, María José, encantados de estar contigo, de poder celebrar ese décimo aniversario. Gracias por contarnos eso que va a pasar en septiembre y como estamos muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita, lo único que queremos desear a todos los zamoranos es esperanza, como lleva esa nuestra Virgen, que es una de las que más devoción tienen en nuestra ciudad, aparte de dejando aparte las otras que siguen siendo igual de bonitas y que, bueno, pues esperamos que el desfile salga estupendo, que va a salir, que todos esos hermanos se vuelvan a, se puedan salir este año en la procesión, en este décimo aniversario y que no haya diez, haya cien mil años más y que la Virgen nos acompañe, que es lo más importante. Tienes los micrófonos para, y nuestra cámara para que digas lo que quieras a toda la gente y a todos los cofrades de la cofradilla, si es que adelante. Nada, yo lo único que quiero... Sin llorar y sin emocionarse, que está, que no sé. Yo lo único que quiero, lo que queremos todos los años, pues que todo salga perfecto, si no perfecto, lo mejor posible, porque hay muchísimo trabajo por detrás, ya no solo de la directiva, sino de jefes de procesión, celadores, las celadoras, pues toda la gente que nos echa una mano y todo ese trabajo, pues claro, el punto álgido es la procesión del jueves santo. Entonces, que no llueva, por favor, que nos da igual frío, calor, pero lluvia... Incluso que nieve, no importa, que haga mucho viento en el puente, no pasa nada. El viento en el puente, pues ya es que a veces es tradición. Sí. Las mantillas al vuelo, las capas igual, pero bueno, lo que queremos, pues que reluzca el sol, como debe de ser en un jueves santo. Pues eso, ese jueves santo va a relucir, claro que sí. Nos despedimos, seguiremos con más entrevistas, iremos poco a poco en este espacio de Por y para la Bien Cercada, en la Semana Santa, en la Semana de Pasión de Zamora. Por y para la Bien Cercada,